Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni en nuestro contenido, ahora comenzamos. Y esto dijo Alessio Dacruz. Después de comenzar con una victoria y un empate el torneo Grita México Apertura 2021, Santos Laguna acaparó la atención de toda la Liga MX al confirmar su último movimiento en el mercado de fichajes y finalmente anunciar al primer neerlandés en vestir la plachera del equipo de la comarca, Alessio Dacruz. Este miércoles, el delantero europeo que ya conoce el número del dorsal que le tocará utilizar, fue presentado oficialmente en un evento que contó con la presencia del presidente del club, Dante Elizalde, y el entrenador del equipo, Guillermo Almada, y ya tuvo sus primeras palabras elogiosas. El ex Parma, Ascoli y Groningen tuvo la oportunidad de declarar, y no dudó en afirmar que aspira a lograr títulos con la institución, al mismo tiempo que destacó las bondades de la ciudad de Torreón. Mis metas son ayudar, ganar premios, espero ser parte de esto, aportar, me siento feliz de estar en una ciudad tranquila, vine porque es una liga fuerte, jugué con un mexicano en Holanda, creo que encajó bien, estoy listo, me siento fuerte. Además, Dacruz admitió que venir a los guerreros lo sorprendió, pero reiteró su emoción por defender la playera verde y blanca, me sorprendió Santos, no sabía mucho y estoy muy emocionado y listo para la liga, la razón fue que Santos es un equipo ganador, quiero ganar también, y veo que con este equipo puedo hacerlo, resaltó. El delantero que ya se entrena pero que no podrá estar el próximo fin de semana ante Tigres, admitió que esperaba que su traspaso se concretara antes, estoy muy feliz de venir a este lugar, fue un poco extraño, esperaba entrenar antes, pero hubo complicaciones, por eso tomó más tiempo, y añadió, es un honor ser el primer jugador de Holanda en Santos, me sentí muy bien al ver la bandera en el estadio.